Sonia, ¿cómo le va? Nicolás Minicini aquí. Buen día, Nicolás. Muy bien. Acá estamos. Gracias por atendernos. Trabajando a fondo. ¿Es así que el 80% no ha cobrado el IFE en el último mes? Sí, el 80% no lo han cobrado el último mes y algunas ni el primer mes. Nosotros como sindicato estamos comunicadas, y yo integro la Comisión de Casas Particulares a nivel nacional, y estamos comunicadas con el presidente de la comisión, que es el doctor Roberto Fijo. Y le transmití todo esto porque tenemos cantidades de reclamos que ninguna cobró. Algunas sí, pero no cobraron. Bueno, en conjunto tenemos un mail, teléfono, y estamos trabajando en conjunto donde las compañeras pasan sus datos. Nosotros les trasladamos los datos a ellos y ellos chequean para hacer lo posible más pronto que puedan cobrar. Pero lamentablemente es así. Sí, más del 80% no lo ha cobrado. Lo rechazan, no le dan explicación y bueno. Así que es la realidad. Sí, sí, es cierto eso. Y algunas sí, otras lo han cobrado, pero un 20% más no lo han cobrado. Y también nos han comentado de situaciones que se dieron de aquellas personas que han cobrado el IFE, pero que los empleadores se los han descontado del sueldo. ¿Esto pasó? Sí, eso ha pasado, hemos recibido llamadas de muchas compañeras, de Neuquén, de Río Negro, de otras provincias, donde sí, es cierto, le han descontado porque le dicen esos 10.000 pesos que vos cobraste era la ayuda que los dan a nosotros como empleadores. Y no es así. Esos 10.000 pesos que la compañera lo cobró es para la ayuda de ella, para ayudarla con el sueldo que la mayoría de las trabajadoras tienen un sueldo bajísimo, están bajo el índice de la pobreza total. Y bueno, nosotros como sindicato que se han comunicado con nosotros hemos intimado con Telegrama o la trabajadora pasa el teléfono, dialogamos con la parte empleadora, me presento, quien le habla, Sonia Coprio, qué cargo tengo en el sindicato y dialogo con la parte empleadora. Y bueno, se ha solucionado bastante, a muchas se las han reintegrado, pero bueno, otras no y así. Pero sí, que ha pasado, ha pasado. Yo te cuento, Nicolás, que nosotros ya hace rato de esta pandemia, la última reunión fue el 4 de marzo, la próxima reunión que teníamos a nivel nacional de las paritarias era el 7 de abril y bueno, con la pandemia no pudimos. A partir de ahí nosotros quedamos comunicados por reuniones virtuales, por Zoom, estamos comunicados con las otras compañeras de sindicatos que son de otras provincias que pertenecen a la Comisión de Casas Particulares. Y hemos planteado toda esta situación. Inclusive, la señora Pimpi Colombo, que es la presidenta del sindicato de AMA de Casa, que es con ellas negociamos los sueldos, ella hace meses tarde y ha pedido un apoyo a los gremios de la Comisión de Casas Particulares, que la apoyaron para poder reclamar una ayuda al gobierno a nivel nacional para ayudar a las partes empleadoras, que todas que tengan las trabajadoras, a las empleadas domésticas registradas, que les dieran un ayuno. Bueno, eso se ha conversado, eso en cualquier momento va a salir, desde ya que llega una ayuda para la parte empleadora para que sigan pagando los sueldos y tenerlas trabajadoras, va a ser para que el empleador que tenga la empleada registrada legalmente, como marca la ley, y la ley, la ley de 2844. Eso lo estamos hablando, ya lo hemos hablado y bueno. Y ahora hemos pedido el inicio de la apertura de las paricales. ¿Cuándo fue el último incremento? ¿En qué mes? El mes de mayo, porque nosotros, la última reunión fue el 4 de marzo, quedamos, rechazamos el 10% que lo daba el Ministerio de Trabajo de la Nación, que no firmamos los sindicatos, que estamos en la mesa de paritaria, y volvíamos el 7 de abril. Pero con esta pandemia no pudimos volver, entonces el Ministerio sacó por resolución un 10% en dos tramos. Sí. El 5% a partir del 1 de marzo, más el 25% de zonas favorables, y el 5% el segundo tramo en mayo, más el 25% de zonas favorables. Y de ahí, bueno, seguir discutiendo las escalas salariales, y quedó pendiente y en actas que tenemos que seguir hablando de las zonas favorables. Nosotros cada año, Nicolás, que teníamos un incremento salarial del 2016, que logramos tener la zona desfavorable de zonas frías, empezamos con un 15%, al año siguiente los daban un 5% más, llegamos a un 20%, en el 2018 llegamos al 25%, y en el 2019 no los dieron el incremento de zonas favorables, los dieron aumento de sueldo y había quedado pendiente la zona desfavorable. Entonces, a deuda, el 5% del 2019 más del 20%, y eso lo vamos a conversar ahora en las reuniones que vamos a tener, creo que el lunes, martes, ya tenemos una reunión por Zul, integrando los sindicatos y la parte empleadora para las nuevas paritarias que vamos a iniciar. Bien, ya comienzan entonces a dialogar semana que viene con las paritarias. Sí, ya empezamos a dialogar y siempre estamos comunicados, quien te habla, Sonia Coppio, con el presidente de la comisión, con las otras compañeras, y trabajando y buscando el bienestar de todas las trabajadoras de la República Argentina, porque realmente es muy triste decir que hoy tengo compañeras que están contagiadas con el virus también, hay cualquier cantidad. ¿Y que se han contagiado en las casas donde trabajan? En las casas, sí, Nicolás, en la casa me han llamado los esposos, los hijos, sí, porque dicen que no le dan el protocolo de higiene, sí, a muchas no les entregan el protocolo de higiene, que es una obligación de ver, a veces también este fin de semana de largo hemos recibido como sindicatos llamadas que la familia se ha ido a algún lado y volvieron con más gente, no usan los barbijos y bueno, después viste cómo pasa como esta artista con Neumachen, con la empleada doméstica de contagio, acá este virus no lo pide nadie, tenemos que proteger todo y si yo soy tu empleada Nicolás y no me das el protocolo de higiene y tu familia no usa barbijos mientras yo estoy adentro, no nos culpemos uno al otro porque el virus está en todos lados, solo Dios sabe que lo va a agarrar, pero sí, tenemos bastantes casos en zapatos, ¿tiene el número de cuántos casos serían aproximadamente? Mirá, llevábamos hasta la fecha que fue como un brote, llevábamos un 10% más o menos de compañeras, 10% unas con síntomas, otras con síntomas y así. ¿De cuántas en total entonces? Y en total calcularle unas 30 compañeras de distintas localidades. 30 contagiadas, claro, entienden porque no se respetaba el protocolo que deberían entregarle justamente los empleadores. Claro, no le entregan el protocolo, viste que Neuquén cuando sacamos el protocolo lo sacó el sindicato que eso lo sacó el intendente, lo avaló el gobernador y después había una resolución que no podían viajar en los colectivos las empleadas o menos. Es cierto. Algunas no tenían, no tienen cómo trasladarse, les quedan tan chas lejos que me llamaban y tampoco les querían, las querían buscar o pagarle un remedio, un taxi. Y a veces las compañeras tienen que ir a trabajar porque si no van le dicen se quedan sin el trabajo y es la necesidad de trabajar y llevarle pan a sus hijos. Y acá la responsabilidad también es de la parte empleada. Bueno, todo eso nosotros lo estamos trabajando en conjunto con la Comisión a nivel nacional. Esas son las autoridades y más el Ministro de Trabajo de la Nación y ya que ellos transmiten todo lo que está pasando al Presidente de la Nación que es el señor Pagano. Vuelvo a preguntarle por el 80% de las empleadas que no ha cobrado el IFE. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que se termine de cumplir esto? Bueno, muchas me dicen que han hecho reclamo en el ANCE, van al banco y no le dan respuesta. Lo ideal sería que se comuniquen a nosotros los pasan los datos, nosotros los cargamos al mail del Ministerio de Trabajo que está el señor Presidente Roberto y ellos en un par de días les dan una respuesta porque están trabajando en conjunto y están verificando porque no solamente en Río Negro y en Ucrania en otras provincias les pasa lo mismo a las compañeras. Claro, claro. Sonia, gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Igualmente.